amigos muy buenos días estamos otra vez aquí en otro vídeo más en finca anahe hoy es domingo pero hay que venir a dar vueltas a las novillonas a las becerronas a las vacunas verdad bien ya vean cómo está el mango está empezando ya a dar frutos ya la mayoría está empezando a ensayarse ya empezaron a dar mangos unos y otros no y otros están floreando pero esto como no había llovido por eso es que no ya no teníamos agua en el ojo de agua donde hay agua para regar todos estos mangos ya no había agua por eso fue que dejamos un poquito de regarlos y por ahí hay unos que se murieron por la porque no aguantaron la sequedad verdad pero ya miren miren como ya la mayoría está este está produciendo y este porque porque ya ya les llegó el tiempo ya ya es hora ahorita con tantito que los incentivemos que les ponemos volgamos a pongamos algo de de comida para que ellos se desarrollen bien sus frutos la verdad va a empezar a a éste van a empezar a dar frutos ya ya hasta a partir todos en producción verdad vamos a estar en producción si les digo hoy es domingo aquí andamos anoche que hay un fuerte aguacero gracias a dios ahora si ya se vinieron las aguas y está un poco nublado ahorita está nublado y me hace que quedó tarde en que era el agua hoy a ver si no nos agarra el agua por acá pero como les digo domingo vine a pues a dar una vuelta a estos animales que estén bien verdad hola bel cómo estás niña cómo está mi vel eugenia cómo está mi vel bien a ver ven 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 niña a ver saludos a los seguidores hola amigos cómo están diles yo los bendiga gracias por seguir a mi patrón a mi dueño díganle un bonito line este día verdad cómo está mi niña todo bien aquí está la burrita está bien grande la vela eugenia está bien grande y aquí tengo el papa eugenio hola auge cómo está mi auge todo bien todo bien niño ok y aquí está la mamá brisa no la brisa cuenta mi brisa cómo está brisa cómo está mi niña cómo está cómo está todo bien sí cómo está mi burrita cómo está mi burrita cómo está bien ya vine a verlos ya 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 me hicieron bien aquí están los burritos ahora amigo voy a ver las animalas las vacas que estén bien verdad voy para arriba así bajaron al plan o andan allá arriba en el potrero y tengo que verlas amigos porque porque este pues de eso se trata de que éste de que esté bien el ganado ya que un rato a otro puede pasar algo y si no vengo por verdad se pone difícil la situación nos está ganando el monte amigos miren todo esto se va a sembrar el maíz todo esto pero vean la hierba como ya me ganó tengo que fumigar para matar el monte y sembrar sembrar el maíz y nazca en los limpios esa es la idea amigos pero fíjense qué que muchas veces no se puede andar moviendo ocupados hoy es domingo y a veces descansamos hoy nos tomamos el día pero dije voy a ir voy a ir a este a ver las vacas que estén bien porque me entiendes ya veron amigos de todos los mangos están ya empezando a dar bien la mayor parte de días vean este como tiene de frutos y tiene buen calibre del mango y no lleva nada ningún fertilizante nada pero el calibre es el que los hace este es que tenemos una venta verdad y también de tamaño bien también de tamaño tan grande este pero si le ponemos tantito fertilizante o algo en las patitas al mango ya va a empezar a éste a dar se van a empezar a trabajar bien con el producto lo voy a cortar pero se maduran en el árbol y así mira si hay muchos aquí que ya están bien maduros para dar solo a la patrona ahorita que venga la patrona verdad se fue de viaje así que si amigos le digo si está la situación aquí en la finca miren no había llovido si ustedes se fijan el zorgo miren no el zorgo no quiere están haciendo la semilla que cayó pero lo que es la la base del zorgo miren yo pienso que ya se murió miren yo pienso que le hizo mal que le metiera las vacas entonces no ya el zorgo ya no va a este no va a repuntar no va a renacer si así que este pues así es la vida amigos aquí en el campo miren otro mango más vean bien como solitos empiezan y eso no les puedo decir lo pongo ahorita a trabajar les pongo algo mire y van a empezar a a éste van a empezar a a ya a producir porque ya ya tienen cinco años entonces este aquí estamos amigos en la finca hoy domingo hoy dominguito hoy dominguito sabroso está bien de un lado a la muerte viendo un aguacero quién sabe pero tengo que ir a ver estas animalas tengo que verlas que este que estén bien a eso viene así que vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal que viene siguiendo niña me viene acompañando vamos ya no se ve con el otro lado venga que venga y siguiendo los animales ya no me quiere andar aquí el manga y ya tengo mucho que comer pero como ya empezamos a sembrar Ya, este, de hecho Mañana los voy a pasar para el otro lado Para este lado de acá Vente Eugenio, Eugenio, vente Vente prisa, Bel Bel, vente Bel Si este, mañana los voy a pasar Porque ya Ya se va a empezar a sembrar el maíz Y si no se lo van a comer O lo van a pisar Y así está la cosa amigos Aquí en la finca Bien Ya, ya, ya Ya el agua descompuso la carretera Les digo, ayer llovió mucho Lluvió bastante anoche Cuando estoy lloviendo Y pienso que Que eso hace que Que se descomponga la carretera Se me falta que le haga aquí su chucuneta Con pala y pico Para que corra por su lado el agua Ajá Pero pues este Hay que tener tiempo amigos ¡Juales chulas! Vamos a ver si Si aquí andan estos animales A ver cuántos están aquí en el plan A ver cuántos están aquí en el plan Porque Nota, ahí está la osita Hay que ver que está la cría Este, las demás en el plan Ojalá estén todas aquí Para no batallar Si no tengo que irlas a buscar Si, pero Se ve que llovió fuerte Lluvió mucho Lluvió muchísimo Anoche Este, ya amaneció lloviendo Y en la mañana todavía estaba queriendo llover Y ahorita están nublado Como que Como que quiere este Quiere el agua a seguir Quiere el agüita a seguir Así que este A ver A ver cómo nos va Mi amigo Ando solo Vine solito para acá Ahorita vamos a ver A ver Que estén estas animales Si no las tengo que ir a buscar No me queda otra Ya Las tengo que ir a buscar ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué se va? Voy a abrir esta tranca Espérame un ratito Voy a ir aquí Aquí paso Aquí paso Sí, amigos Este Esta es la situación aquí En la finca Ya me llamo Ya se arreglo así Hola, osita ¿Dónde está tu cría? ¿Eh? ¿Y tu cría, niña? ¿A dónde está tu cría? Miren, miren Llevió recién Y recreció el arroyo Ya vieron, miren Vean Hizo corrientita Y este Y dice que todos los animales No están aquí Nomás anda la osa Osa ¿Tu cría? ¿Junta a tu cría, niña? Osita ¿Tu cría? ¿A dónde está tu cría? ¿Eh? Está sola La animal Quien sabe Se quedó Es que se juntan Todas las crías Todos los pecerritos Se juntan Se juntan En un solo lugar Digo, todas ellas Se juntan Y andan juntitas Y este Este se viene Sin la cría Se ve A ver, acá están unas A ver Ojalá Acá estén todas Híjole Zulaz A ver Voy a pasar lista Ahí está la osita Careta ¿Estás bien? Ok Aquí está la otra negra Aquí está la canela Me van a faltar amigos ¿Sí? Una Dos Tres Cuatro Son cuatro Las que están A ver No están las quince A ver Vamos a ver amigos No voy a por aquí Porque la vaca Esta es media Es media renuente La carretona Pero aquí Aquí me voy a hacer Preguntar A ver Hola niñas Ah sí A ver A ver amigos A ver ¿Cómo están mis niñas? A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Me faltan dos amigos Catorce Quince Faltan dos Está la La osa La careta La canela La otra negra Está el finquero Está la Sarda negra La roja Las dos blancas La becerrita Allá está la pelona Allá está el galán Pero me siguen faltando ¿Quién falta? ¿Quién me falta? A ver Ahí está la niña Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Falta una amigos Me falta una ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Y eso que son Quinze animales Me falta A caramba A caramba A caramba Y a ver los niños Ahí está el papi chulo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Falta A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah ¿Sabes qué falta? Me falta La Me falta La bonita La mamá de Me falta la mamá De papi chulo Falta la mamá de papi chulo Hola chula ¿Por qué te pones en ese plan? Y me está viendo el animal Después media Le digo que el animal La se pone En un plan rebelde Si miren Ahí está Ahí está La Esta niña Pero voy a ver Si me falta La Es la que me falta La lamentada Este Bonita La bonita Es la que está faltando Si Si señor La bonita Ahorita voy a ver Si puedo Este ¿Cómo se llama? Arrimadme Porque son bravos Me voy a ver un garrote Porque Uno que sale Chula Ey 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 ¿Qué traes? Mírala 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 O sea Ahí están Dos Cuatro Son cinco Son seis A una Dos Tres Cuatro Cinco Ahí están Las seis animales Las seis bizarritas Ahí están Mírala Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Están Me falta Nada más La Bonita La Bonita Es la que me falta La bonita Es la que me falta ¿Qué traes? Vas a ver Mírala Sí, me falta la bonita Es la que voy a buscar Amigos Miren, pero aquí están Aquí están las animalas Vean Ahí están las bizarritas También bonitas Bien chulas Bien gorditas Se están tomando Toda la leche Y es que Amigos No las he podido Ordeñar Por lo mismo De que De que Este No hay potrero Ahorita voy a ver A ver cómo están Estos potreros Y como les digo Me falta Esa, esa, esa Esa becerra La bonita Me está faltando La bonita Ajá, porque ahí está La niña La sarda Ajá Falta la bonita La mamá Del papi chulo Falta Vamos a ver A dónde me la encuentro Miren, esta Esta becerrota Está bien chula Esta ya se va a correr Ahorita en las aguas En estas aguas se corre Ajá Así que este Sí, oigan, miren Este Aquí están los animales Las animalonas Voy a ir a buscar La bonita Es la bonita La que me está faltando Voy a ver A dónde va a estar Falta la yegua Y el caballo ¿Verdad? Mira, aquí se vino La canela Ya la canela Ya la canela Miren, ya está Ya está Este Ya está Este Preñada ¿Qué chula? ¿Qué niña? ¿Qué chula? ¿Qué niña? Sí Falta la La bonita Y tengo que echarle Una vuelta amigos ¿Por qué? Porque este Si no Si no Este No voy a quedar conforme ¿Qué les digo? Que Que de eso se trata Pues hay que venir Hay que venir A ver cómo está el asunto Y checar a esos animales Que estén bien Si no Olvídense Miren Ahorita vamos Vamos a Vamos a A buscarla Vamos a buscar Esta 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 animal Quizás Oye andará Dice Lalo Que ayer se pasó Para el otro lado Del potrero Hasta animal Y este Como están chaparritas Y a veces En las cañadas El alambre No queda muy hasta abajo Y este Y ahí sí Hace fácil bajarse Pasarse Barrerse Barrerse Como son Andemar Chaparros No son altas Tienen a Fácilmente Pasarse Pero miren Miren Ahorita tengo que Echicar a ver Donde está Esa Esa mama Del papi chulo Aquí está el galán Galán ¿Qué galán? Galán ¿Qué galán? La pelona Aquí está la pelona Vean ¿Qué galán? Galán ¿Cómo está galán? ¿Dónde está la bonita? ¿Dónde está la bonita niño? ¿Dónde está la bonita? Ay mi galanzote Mi chulo Mi precioso ¿Dónde está la bonita? Me falta la bonita niño ¿Eh? Mira amigos Si es la que me está faltando Lamentada bonita ¡Sola! ¡Sola! Esta animal Se me hacen amigos Que Chula 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 No la veo No la veo Se va a haber pasado Del otro lado Del alambre Y se anda comiendo El potrero Que ando dejando Uno de aquellos dos Que tengo Para que Crezcan Y suelden semillas Y cambiarles aquí Dejar que todo esto Ya esté Crezca Chula 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 Ahí está Ahí está Ya vi el caballo Allá anda el caballo Si hombre Hasta el caballo Allá anda el caballo Para vender la yegua Miren 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 Como está Chulo Para allá Precioso El potrero Está poniendo Chulo Para allá Miren Miren Allá donde La voy a La voy a echar Pondito Que crezca Pero me está Faltando Esta vaca Miren Como ya le dieron Ah ¿Dónde andas niñas? ¿Dónde andas muñecas? Mira aquí está Ya vieron amigos Hola preciosa Hola mi niña ¿Dónde andaba preciosa? ¿Dónde andaba? Ya vieron amigos Miren Ya vieron que se entienden Al chiflío Es la que me faltaba Ahí va Ahí va La bonita Vieron como se quedó Se quedó acá En los potreros Entonces ya vi Ahí va Miren amigos Como son los animales Inteligentes Se fijan Que como los trato Este Entienden Con el chiflido Nomás le chiflé Y vieron Vieron Bajó Vieron Vieron Iba corriendo Y ahorita llegó el plan Va a buscar a su hijo Allá vamos No se pierden Estas 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 Novedillas Estas Becerronas Miren Ya Ya tienen aquí Ya Ya van para dos años Que llegaron aquí Ya conocen Ahí a su potrero Conocen Este Conocen Pues aquí En verdad Que hasta todo A donde abarcan Y como tengo bien Alambrado Es muy raro Que se salgan para afuera Hola Minio Hola Hola Minio Mira aquí está el Minio Hola Minio También él es muy mansito El Minio Hola chulo ¿Cómo estás niño? Bien Está la lluvia Y la princesa Ahí anda con la hija Y este Pues aquí van a andar Amigos Mientras Mientras me Mientras me Sale 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 De un potrero Sale Sale Este Sacate bien Que se me llegue Y ya las paso Y aquí lo voy a dar Hasta el último Este Para que aquí Este Ellas Coman Verdad Porque miren Se lo andan comiendo Son pues los animales Pero amigos Eso quería decirles Ya su vine A darle una vuelta A estos animales Este Gracias a Dios Están bien Miren nada Me costó venir Hoy domingo Y este Y están bien Ya están completitas Todas Ya andan las becerronas Aquí andan los caballos Andan la brisa El burro La Y la Y la La vela Eugenia Ahí están Entonces este Me voy contento Me voy tranquilo Verdad Saludos a todos mis amigos Saludos a quien A todos los seguidores Verdad Que Siempre nos dan Ese bonito Y nos siguen Y están con nosotros Saludos a todos ellos Saludos a Allá en Estados Unidos A toda la gente Que nos sigue De Estados Unidos Dios los bendiga Gracias por ese hermoso like Saludos a Colombia A todo Colombia A mis amigos de Colombia Daniel Y luego Patiño Verdad Todos ellos que me siguen por allá Dios los bendiga Gracias Sigan este Suscribiéndose a mi canal Y este Y dándome ese bonito like Verdad Porque gracias a ustedes Va creciendo la finca Y vamos Vamos teniendo éxito En el canal de YouTube Entonces saludos a mis amigos De Guatemala Verdad Dios los bendiga A mis amigos Del Salvador También A mis amigos De Honduras Verdad Que Dios los bendiga A Costa Rica A mis amigos De Perú Dios los bendiga Verdad Y aquí a todo México Toda la gente bonita Que me siguen De todos los estados Gracias 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 porque siempre están con nosotros Y nos siguen Verdad Todos A todos les mando un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Verdad Este Gracias por continuar con nosotros Gracias porque Nos siguen Verdad Es un placer para nosotros Y un gran gustazo Que nos Que nos sigan Saludos a todos Dios los bendiga Sale Cuídense Que estén bien Y nos vamos a ver en el siguiente video Primero Dios Dios mediante Hasta la vista Nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias